No me mires más que me haces daño No me interesa ya tu cariño Tú eres mala hembra No tienes alma Tú no mereces que nadie te quiera Cuando se quiere no se pide nada Cuando se ama solo basta el alma Y tú mala hembra cambiaste por plata tu cuerpo y tu alma Sin pensar en Dios Por haber herido Mi sentimiento Yo te condeno A mi desprecio Cruel y traicionera fuiste con mi amor clavando una vaga en mi corazón Qué odio más grande me corren las venas por haberte amado con tanta pasión Por haber herido Mi sentimiento Yo te condeno a mi desprecio A mi desprecio Cruel y traicionera Fuiste con mi amor Fuiste con mi amor clavando una vaga en mi corazón Qué odio más grande me corren las venas por haberte amado Con tanta pasión Con tanta pasión No me mires más No me mires más No me mires más No me dijes más No me mires más Que odio más grande CO traitor